El dramático final de esta actriz, amiga íntima de Pedro Infante ¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más Te invito a regalarme un like para que YouTube recomiende este video ¡Bienvenidos hermanos del misterio! El destino quiso que a finales de septiembre de 1949 en un par de cines de la capital se exhibieran con el éxito que garantizan las películas consagradas en el favor popular Nosotros los pobres y ustedes los ricos donde la joven pareja de Pepe el Toro y la chorreada es decir, Pedro Infante y Blanca Estela Pavón se habían convertido en personajes muy queridos por el mexicano de a pie eran casi casi como de la familia por eso, la repentina muerte de la actriz que solamente tenía 23 años trajo las lágrimas y el dolor teñido de sorpresa que aparece cuando alguien muere muy joven En el caso de Blanca Estela Pavón la noticia de su fallecimiento fue una sacudida para mucha gente sencilla que la había visto crecer con rapidez al entrar en la industria del cine En la película Cuando lloran los valientes de 1947 compartió créditos por primera vez con uno de los más grandes charros cantores del país Pedro Infante que ya era un ídolo nacional hacían, dijeron todos, una pareja espléndida eso explica que en 1948 Ismael Rodríguez la llamara para convertirse en la chorreada el gran amor de Pepe el Toro en nosotros los pobres y ustedes los ricos ambas filmadas en ese mismo año Aquella pareja que sufrió tanto en los filmes de Rodríguez fueron adoptados de inmediato por los mexicanos A través de aquella pareja que cantaba Amorcito Corazón Pavón e Infante se habían convertido en el símbolo de ese pueblo que día a día se ganaba el pan con su esfuerzo sin que ello les garantizara la felicidad Sin embargo, el destino cruel le tenía un trágico final Era un 26 de septiembre cuando el avión en que la joven Pavón acompañada de su padre hacía el vuelo de Oaxaca a la Ciudad de México después de algunas presentaciones alguien le propuso que en vez de irse en avión hiciera el viaje por tierra pero ella dijo que tenía en la capital el compromiso para asistir a un programa de radio Así, abordó el avión en compañía de su padre La nave despegó de Oaxaca a las 12.40 del día El capitán todavía pudo comunicarse con la torre de control de la capital y avisar que acababan de pasar sobre Puebla y estaban cerca del Popocatépetl Tenían graves problemas de visibilidad y fuertes turbulencias acudían el avión Después, el silencio Dio la una y media de la tarde hora estimada para el aterrizaje pero el vuelo de mexicana de aviación nunca llegó Las autoridades aeronáuticas declararon que el avión estaba desaparecido y muy probablemente se había estrellado Lentamente la información empezó a fluir en la tarde de ese 26 de septiembre Los habitantes de Huejotzingo y otras localidades poblanas confirmaron el paso del avión Otros aseguraron que en una ladera de Popocatépetl se veía una columna de humo Comenzaron a organizarse brigadas de búsqueda Desde Puebla partieron algunos grupos de la capital Otros en los que iban reporteros y fotógrafos Llegaron primero los cuerpos de Socorro Alpino Era una ladera difícil pedregosa cercana al punto conocido como el Pico del Fraile A pocos metros de las nieves del volcán encontraron los restos del avión desperdigados calcinados los cuerpos de los pasajeros y la tripulación Al día siguiente dos eran las noticias que se disputaban en las primeras planas de los periódicos Una el polémico hallazgo de los restos de Cuauhtémoc en Iscateopan Guerrero La otra La tragedia del avión estrellado 60 personas a bordo entre las cuales no solo estaba la actriz también viajaban en aquella nave el entonces secretario de agricultura alemanista Gabriel Ramos Milán a quien apodaban el apóstol del maíz entre otros El rescate de las víctimas fue lento y penoso El traslado de los cuerpos hubo de hacerse con mulas propiedad de los lugareños que apoyaban a los trabajos y al lomo de mulas llevaron los cuerpos hasta Tlamacas donde una caravana de ambulancias aguardaba para llevar los cadáveres a la ciudad de México En 1949 las imágenes por crudas que fueran eran material de primera plana Algunos de los reporteros que llegaron al lugar aseguraron que encontraron a Blanca Estela Pavón y que parecía dormida Otros aseguraron que su cuerpo era como una madeja de hilo a causa de numerosas fracturas En la última foto que la gente vio de Blanca Estela Pavón publicada en un periódico no se le veía el rostro del atado de petates y prendas de vestir empleadas como improvisadas mortajas y que llevaba una mula apenas sobresalía un pie calzado con una sandalia Al día siguiente los restos de la chorreada fueron llevados a la anda encabezaba el duelo Pedro Infante al que no le apenó declarar a la prensa que al enterarse de la muerte de la actriz se puso a llorar La velaron junto a una multitud y después la llevaron al lote de actores del Panteón Jardín un detalle casi olvidado por el público y que en verdad resulta demasiado extraño es la premonición que tuvo Blanca Estela antes de abordar el avión que la llevaría a su final a todos se les hizo raro las encomiendas que ella hizo como si presintiera que ya no le iba a alcanzar el tiempo dio instrucciones para entregar una cantidad de dinero como donativo para la iglesia de San Juan de Dios también dispuso que se entregara un gran retrato de ella al periódico La Calandria la gente la percibía rara e inquieta poco antes de salir del aeropuerto de Oaxaca las personas que se despidieron de ella advirtieron que estaba inquieta como si presintiera algo y aunque volvía a sobreponerse aparentando una absoluta calma sus amigos vieron que partía visiblemente nerviosa horas más tarde las fallas de los motores del avión hicieron que este perdiera altura hasta irse a estrellar en las faldas del Popocatépetl como te comenté Pedro Infante sufrió mucho la pérdida de su amiga íntima algunos incluso lo relacionaban afectivamente nada más lejos de la realidad fueron amigos íntimos profundos sinceros la tragedia ocurrida provocó en Pedro Infante una profunda depresión y tristeza que llevaría por el resto de su vida si el video te gustó regálame un like es la mejor manera de ayudar a compartir este video yo me despido no sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina de la noche ¡Suscríbete!